El sonido del dolor y desesperación se repite en el Hospital General de Lecaie, en el sur de Haití, donde la inclemencia del terremoto que sacudió la isla ha saturado el centro médico. El sismo de 7.2 grados que se registró el sábado sigue sumando víctimas a lo largo de la semana. Se estima que cerca de 2.000 personas perdieron la vida y 10.000 se encuentran heridos. Los llantos evocan el dolor de las víctimas que pierden a sus familiares en las camas pobremente hechas en un hospital que no da tregua ante la urgencia de la situación. A pesar del lúgubre panorama, los médicos comienzan a ver la luz al final de los escombros. Algunos creen que a pesar de las camas llenas, la labor de los galenos va surtiendo efecto. Además de los centros médicos, las funerarias se han visto colmadas con el pasar de la muerte que dejó el fuerte movimiento telúrico. Los distintos lugares que sirven para disponer de los muertos acumulan decenas de cadáveres, mientras esperan los procesos correspondientes al duelo de los familiares. Además de los que salen de los hospitales, las labores de quienes remueven los escombros sirven para encontrar desaparecidos, que tras el impacto del sismo han perecido bajo los materiales que reposan sobre las calles de Lecaie. La ayuda humanitaria se encuentra en camino. Los médicos piden medicina ante la creciente de personas con infecciones que llegan día a día a los centros de salud y que esperan, como cada vez que se sacude la tierra, levantarse entre los escombros.